Tras la denuncia de una agraviada que habría sufrido el robo de equipos valorizados en 460.000 soles, efectivos policiales de la de PINCRE de Independencia lograron la captura de los implicados en este hecho delictivo. El delito se cometió bajo la modalidad de estafa, pues se pensaba pagar a la empresa Air Products Perú con un voucher sin fondos, para efectuar la compra de 150 cajas de insumos utilizados en soldadura. Los detenidos son John Anthony Picoy Malky de 23 años, Jaime Giancarlos Malky Penadillo de 22, Alexis Yair de la Fuente Chávez Seminario de 29, Edison Ángel Matos Pariona de 31, y Ander Daniel Rodríguez Urrea de 19 años, quienes forman parte de la banda Los Soldadores de Pro. Finalmente todos los intervenidos fueron trasladados hasta la de PINCRE de Independencia. ¡Suscríbete al canal!